es nunca más. Soy norrumé, casoinorrumé. Los recientes atentados contra el pueblo mapuche, partidos políticos y la sede de la Asociación Israelita en Bahía Blanca intentan sembrar miedo y recogen métodos violentos que el conjunto de la sociedad y sus organizaciones no aceptan ni aceptamos más. Ante esta nueva situación nos reunimos para enfrentar a los que nos quieren con miedo. Creemos que hay que parar en este mismo momento a quienes quieren dividir mediante el terror y desalentar la lucha política mediante la violencia. Este territorio, más allá del lugar de origen, es el sitio sobre el que construimos diariamente. Es deseable que hoy las futuras generaciones tengan un territorio sano, libre, donde puedan proyectarse hacia el futuro y es responsabilidad de todos, todas y todes, generar esta construcción. Es importante destacar que no es cierto que hay un sector que quiere el desarrollo y otro sector que lo rechaza. Hay voces ancestrales que en un contexto democrático plantean el respeto y cuidado por la tierra-territorio como un deber hacia las futuras generaciones. Nos convoca la unidad en la diversidad, el respeto y reconocimiento profundo por el otro. Frente a un mundo que parece alejarse cada vez más de los valores humanitarios, todos estos colectivos, fuerzas políticas, feministas, por la diversidad, organizaciones gremiales, culturales, educativas, sociales, eclesiásticas de Bahía Blanca, sorteando diferentes situaciones en una profunda reflexión hacia la vida, demuestran que cuando hay un objetivo tan claro y valioso como reclamar por un derecho inalienable como es la paz social, la democracia es posible decir que no en una sola voz. Este grito trasciende cualquier tipo de egoísmo a interés sectorial. Esperamos entonces que la sociedad toda nos acompañe, haga suyo este objetivo, se haga parte de este cambio histórico y trascendente que está latiendo en el corazón de los pueblos, de todos aquellos y aquellas que fueron, son y son.